A ver como lo oyes compa Taravillo, es un corrido nuevecinino, dice corrido el compa Pellín Suazo Mi pueblo se mira alegre, ay que bonito se siente Y estas patrias mexicanas, que lindo mes de septiembre Retumban los caripeos, por todo tierra caliente Que se atranquen los jinetes, que seguro habrá porrazos Los toreros en sus puestos, ya llegaron los torazos Los viene retando a todos, el amigo Pellín Suazo Pellín y los caporales, hacen presencia en el ruedo Están armando el cajón, se aproxima el jaripeo Y a todos se encuentra listo, campanas y berijero Que se amaren las escuelas, que la monta está pareja Ahora si mis cantineros, hay que destapar cerveza Vuelan tuercas y tornillos, y en el rancho las vermejas Todo el ruedo está repleto, José Arana está tocando Los amigos de a caballo, a sus cuacos traen bailando También mi compa Laturi, al público está animando Esto dice Pellín Suazo, a la gente mi respeto Mis toros los quiero mucho, y me tienen satisfecho El guapo y el dominó, el Tyson gringo y muñeco El amigo Pellín Suazo, de todos ya se despide Quieren contratar sus toros, el con gusto los recibe Cerquita se la adipasa, por ahí me dicen que vive Nuevo, nuevo nuevecito, corrido a Pellín Suazo Ese Pellín Suazo es el dolor de cabeza de los jinentes, compadre Vamos a seguir con la música, usted siga bailando